Yo, camino como un semeo, voy con todo el mono, abrazado a mi mismo Apretando los dientes y frunciendo el ceño, camino despacio, me arrastro callo abajo Pon el atajo y me siento un rato, está muy bajo el sol, me suda todo el gesto Recuerdo más bien poco que pasó, que trallazos agudos en el cráneo Me siento estúpido a estas horas, la people está pasando, mirando de reojo Debo dar la nota un poco, llenos de barro los bajos, parece que he estado metido de fango Verdaderamente ahora me importa poco, estoy cansado y desorientado Solo deseo llegar a mi cuarto, dejarme caer, dormir como mil años Ah, mil años, la casa está vacía La casa está vacía Las persianas bajadas, una atmósfera extraña Me siento en el salón con la pestaña media hasta Me da un escalofrío y un bajón inmenso Otra vez en el lío, en el armario un reflejo Ojeras de vampiro, bro, y con misuras de cemento Rebusco en el bolsillo, una bola de pelo Y un porrito rasqui dentro, pero no llevo pitos Recuerdo un yogur huérfano en el frigo y me sonrío Pulverizo la ficha y lo revuelvo, el truco es viejo Duele un poco la tripa, pero me calma la antripada todavía El sol que entra por una rendija, calienta mi cadáver y me duermo Por fin me duermo Calienta mi cadáver y me duermo Y me duermo Por fin me duermo Y me duermo Calienta mi cadáver y me duermo Y me duermo Y me duermo Gracias por ver el video.